Y sí, si yo te digo que este 8 y 9, te lo dije hoy, es fecha patria. ¿Por qué? Y si no es, voy a seguir insistiendo para que así sea. Porque tenemos nuestro queridísimo festival llamado Montevideo Comics, que va a estar realizándose esta vez en el Antera Arena. En el Antera Arena. ¿Te das cuenta? Bueno, lo decíamos al principio del programa, ¿no? Hacíamos un pozo. Esas 600 personas en el 2002, ¿y ahora cuánta gente va a haber? Tremenda. Llegaron a más de 10.000, creo. Más de 10.000 en las últimas ediciones. Tal cual. Bueno, esto también demuestra cómo poner en lugar a ese niño o niña que llevamos dentro, que a veces, durante mucho tiempo fue como bastante vapuleado y reprimido, o estas cosas. No entiendo a estos adultos que juegan con autitos y con juguetitos y qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero además extendió muchísimo más a otras áreas también, ¿no? Abarca un montón de disciplinas, buenísimo. Y que tiene esta cosa de intergeneracional, que a mí es alucinante, me fascina. Y que nada, siempre en la lucha de que ese niño o esa niña no desaparezca. Porque hay muchos personajes que son intergeneracionales. Total. Pero sí, esto lo decía en la gacetilla, pero padres y madres viendo Star Wars junto con sus hijos, enseñando esas historias que son de fines de los 70, por ejemplo. Sí, sí, sí. A mí me genera mucho entusiasmo. Y bueno, pero no soy yo quien tiene que hablar. Estábamos colgándonos, ¿no? Sí. Mejor lo presentamos a él, ¿eh? Por favor. Martín Castro, muchas gracias por estar hoy acá en mi hotel video. Gracias a ustedes, Che. Con un fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Me imagino que están en esos días así que, ¿no? Que nos explota el cerebro. No sé qué haces acá, no sé qué haces acá dando esta entrevista. No, agradeciendo, agradeciendo que me dan la oportunidad de hablar de lo que uno hace. ¿Vos estabas dentro de ese grupo inicial? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Éramos un grupo de, un pequeño grupo de amigos que nos juntábamos a la casa de un coleccionista en el Cerrito de la Victoria, Daniel Guridi, que falleció el año pasado. Y ahí, con esa cosa de que nos juntábamos los sábados a cambiar cómics, películas, libros, y era como un pequeño centro. ¿Ya jugaban al rol? En ese grupo no, pero sí conocidos de nosotros y eso. Pero bueno, de ahí, de ese grupete en el Cerrito de la Victoria, nació la idea del primer festival. Y empezamos como, entre algunos de los que estábamos ahí, empezamos como a tirar líneas, a ver dónde se podía hacer, a quién llamar y eso. Y con lo que había en el 2002, que era tipo dos locales de historieta, un par de publicaciones, y sumamos gente que nos parecía que podía ser afín, tipo tatuadores, ropa alternativa, como se le decía en ese momento, qué sé yo. Un montón de iniciativas, jugadores de rol, talleres de historieta y todo, e hicimos el primer momento de video cómics, esperando 100 personas, porque no teníamos ni idea. Aparte con los medios de comunicación de ese momento, no teníamos ni idea cuánta gente en Pachamama, en el desaparecido boliche, hoy librería El Galeón. Ahí va. Eran tres pisos bajo tierra, que estaba buenísimo, que generaba un clima que... La locación brillante. Aparte seguíamos de noche con fiestas, bandas que tocaban y todo, entonces era como todo el fin de semana y estaba súper bueno. Esas fueron las primeras ediciones. Y ahí empezamos a descubrir que había mucha más gente de la que creíamos que curtía las mismas cosas, que le gustaba la historieta, la animación, que le gustaba, no sé, la literatura, ciencia ficción, coleccionaba, lo que sea, y que todos esos mundillos empezaban a crecer. Y se desarrolló muchísimo más de lo imaginado. Ahora, 21 años después, nos encontramos en esta oportunidad que tenemos de instalarnos en el Antel Arena. Qué belleza. Pero no es por mérito nuestro, necesariamente. Ya el año pasado se les ocurrió, dijeron, el año que viene, el Antel Arena. Sí, lo teníamos visto desde antes de la pandemia. Hay un montón de cosas que implica el paso del Antel Arena, que nos hicieron ser prudentes y tomarnos como un tiempo después, y no la pandemia, obviamente. Pero bueno, después de celebrar los 20 años el año pasado, dijimos, bueno, es momento de dar el paso, y reservamos la fecha allí, y ahora instalaremos todo el festival allí. ¿Esta locación nueva, con su volumen, implica haber tenido que pensar todavía más actividades de las que ya venían realizando, por ejemplo? Sí, porque es como que el espacio te invita. Claro, por eso entendido. Te dispara ideas, te dispara ideas para generar nuevas áreas, por ejemplo, el sector de ilustradores e ilustradoras, que es súper grande, pero también potenciar otras áreas. El año pasado incorporamos los deportes electrónicos, los e-sports, invitando un par de equipos nacionales que se mostraron, y eso, pero está dentro del espacio que teníamos, era un espacio bastante chico. Este año van a tener un mayor despliegue, hay más equipos, uno los va a poder conocer. Perdón la ignorancia, ¿qué son los e-sports? Los e-sports son deportes electrónicos. ¿En serio? ¿En serio? Está bien, me gusta igual. No, pero así como yo soy ignorante, debe haber gente de la pantalla que también es ignorante como yo, por favor, se los pido a alguno que me diga que no sabe lo que son los e-sports, así esto vale la pena. Sí, está bien. Los e-sports son deportes electrónicos, es una disciplina competitiva en la que equipos que trabajan, entrenan y compiten en eventos de videojuegos específicos, ¿no? Del FIFA, ni qué hablar, pero después los más sonados son de otros juegos como el League of Legends o el Valorant o el Fortnite incluso, y suenan mucho porque manejan premios muy grandes, funcionan mucho, no sé, en el sudeste asiático, en Estados Unidos y tal, y son eventos muy grandes y que a nivel de streaming tienen audiencias que son mayores a las del Oscar, son grandes. Lo que pasa es que quedan como que circulan por otros circuitos, justamente, la visibilidad de esos eventos. No por el circuito analógico de Noelia. Pero hay canales, ahora no regalo, pero hay canales que transmiten, pero no solo canales de streaming, sino canales en el cable, de repente, SPM, de repente te transmite 24 horas, porque además, o sea, agarran jugadores, hay equipos muy importantes, y agarran jugadores que van buscando como talentos, el caso de un argentino, tiene unos años, que fue como millones de dólares, ¿viste? ¿Eh? Coscu. Coscu, es un tipo de, hay mucha guita, ¿viste? Claro. Pero bueno. Es como lo que todo el mundo ve, ¿no? El tema de los deportes electrónicos igual tiene unas aplicaciones que me parece que están súper buenas en universidades, se utiliza en Estados Unidos y en Europa también, como forma de fidelizar, si querés, a los alumnos, así como crean equipos de básquetbol o campeonatos internos de ajedrez o lo que sea, también muchas universidades generan sus equipos de eSports y sus campeonatos internos y todo. Y hay un laburo de equipo, de disciplina, de kinesiólogos, de psicólogos, o sea, un montón de cosas alrededor de eso. Y lo que quisimos generar acá en el Motivó Comics no fue tanto el espectáculo, está bueno generar un sector donde uno pueda jugar, pero si no, conocer también a los equipos y a las personas que están laburando en eso, conocerlos mano a mano, preguntarles, ver cómo laburan y eso. Entonces, nada, va a haber un espacio grande, volviendo a lo que decíamos hoy, de cómo el Antel Arena, digamos, nos ayudó a potenciar, le pudimos dar más despliegue. Y así como eso, pasan las historietas del Río de la Plata, por ejemplo, tienen mayor presencia, hay más stands de historietas nacionales, argentinas, brasileñas, chilenas. Después, no sé, el sector de juegos es un sector que se opila, los juegos analógicos, hablando del término que decías hoy. Los juegos de mesa, juegos de rol, de cartas, es un sector súper grande, ya venía creciendo, pero este año se multiplicó muchísimo, sí. Y con mucha producción nacional, aparte. No solo los juegos populares extranjeros, como el Catán, por decir algo, o los juegos de rol extranjeros, sino que hay juegos nacionales, de cartas, de mesas, de fichitas y cosas así, incluso juegos de rol uruguayos, que van a estar ahí, van a estar los creadores, está bueno para conocer los juegos y conocer a quienes los hacen. ¿Por ejemplo, qué juegos? Hay un juego de rol uruguayo que se llama, no quiero agarrarle el nombre, se llama, es de Estudio Fedorian, el grupo que lo hizo. Pero de qué va, de qué va. Preguntales a ellos. No, 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 es un juego de rol. Es una parte del contenido, sí. Pero hay juegos nacionales, como los de Mesa Games, por ejemplo, hay uno que se llama Selección Natural, que es un juego de cartas, hay juegos de fichas de Poe Games, que es otro emprendimiento uruguayo de juegos de mesa, que está muy bueno porque está hecho entre un padre y una hija. Son los de Poe Games, fueron creados en los viajes de Omnius, del padre y la hija, de Diego Melo es el padre. Y después, nada, lograron hacerlos con formato de juegos que se comercializan y eso. Y van a estar ahí, no solo se los podés comprar, los podés conocer, preguntarles cómo los diseñaron, cómo los probaron, cómo los financiaron. Y así como eso tenés un montón. Pero ese juego uruguayo de rol se me fue el nombre. Matías, te quería preguntar, para vos, cómo ha incidido en la industria Montevideo Comics, con las devoluciones que te han dado las personas involucradas, o mismo, ya casi, hoy hablábamos, más o menos haciendo cuentas, casi 20 años, ponele, de repente gurises o gurisas que fueron siendo chiquitos y que eso los marcó para hoy, de repente, estar enfrente de alguna empresa o desarrollando algo. Y sí, con los años hemos visto que el público va creciendo, justamente. Hemos tenido una política de facilitar el ingreso de los niños y niñas desde la segunda edición o tercera edición. Entonces, claro, pasa eso, ¿no? Que quienes iban en su infancia, digamos, ahora son jóvenes o más, o quienes empezaron a ir de adolescentes, ahora van con sus hijos y tal. Y en cuanto al tema de la industria, hay una cosa que pasa con los festivales que está como por fuera de lo que ve el público. Y son las cosas que se generan por la gente que se encuentra ahí. Entonces, proyectos de historietas binacionales que se han gestado a raíz de gente que se encuentra en Montevideo Comics y se conoce, proyectos que vinculan medios, ponerle videojuegos con historieta o audiovisual y eso. Este año vamos a tratar de impulsar eso de un lado más formal porque se incorporó al programa de Montevideo Comics lo que se llama el Mercado de Industrias Creativas y Culturales, el MICUI, que es un evento especial que uno se escribe y demás con charlas, capacitaciones, mesas, rondas de negocio y todo. Y la idea de eso era cruzar justamente el sector audiovisual, los videojuegos y el sector editorial con el mundo de la historieta. Que tuvieran oportunidad de cruzarse, de generar proyectos y demás. Viene gente de afuera también a comprar o a ver, por lo menos, proyectos y eso. Vieron a gente de Francia, que se lo trae la oficina Uruguay 21, también a revisar carpetas, porfolios y demás. Que es algo que estamos tratando de potenciar de una manera más programada, digamos, y con espacios más específicos. Pero sí, nos interesa que el festival funcione a todo nivel, ¿no? A nivel de entretenimiento y a nivel de profesionalización. ¿Cómo está el día de hoy posicionado en la región Montevideo Comics? Y está bien conceptuado. Es un evento que creo que entiendo yo, por lo menos, que despierta mucho cariño. Por lo menos a través de los visitantes extranjeros y de la región que vienen. Por un tema también de trato, de accesibilidad, a llegar a nosotros, de cómo instalarse, qué sé yo. No sé, que alguien te escriba de Chile, te diga, che, tengo un emprendimiento editorial, me gustaría estar ahí, no sé qué. Sí, fenómeno, vení, está. Ese tipo de cosas. Sin duda que hay otros eventos, como la Comic Con Experience en San Pablo, que son eventos multitudinarios y están muy apoyados aparte en actores, en estrellas de cine, qué sé yo, todo eso. Pero, está, es otra escala y es otra propuesta también de festival. Nosotros tratamos de laburar más por el lado del vínculo humano, que por el lado del público, que uno vaya y pueda encontrarse mano a mano con otras personas que le copan lo mismo y decir, ah, qué bueno, seguimos todos en contacto con lo que decías de nuevo, lo del niño interior. Y el vínculo humano con quienes crean cosas. Entonces, esa parte me parece que funciona muy bien. Los artistas extranjeros que vienen, vienen un poco con esa, ¿cómo se llama? Un poco con ese criterio de alguna manera. Buscamos artistas extranjeros que vengan con ganas de vincularse con gente, con ganas de coparse, de juntarse con colegas, de juntarse con lectores o lo que sea, sin divismos, sin ninguna pretensión extraña. Y que vengan con ganas de dar cosas y, bueno, llevarse también. Pero, está, trabajamos medio un poco por ese lado también. A gran escala, pero, está. Permiso, ¿eh? Quiero brindar. No se brinde con agua, pero... Pero se brinde con agua. Porque el 8 y el 9 va a haber... No, no se brinda, ese es como así al aire. Se hace así. Porque no se... No, se toca. Se brinda, se toma un trajito. Cada uno de estos televisión es vivo. Porque yo estoy pensando en hacerte esta pregunta, que es como desde el corazón, desde el sentimiento de, ¿qué mantiene el Montevideo Comics de ese 2002? Al día de hoy, viendo todo como se ha crecido, me imagino mucha más gente trabajando, cosas que, de repente, uno ya es adulto, ya es adulto, te digo, uno tiene que estar como... comportándose como un adulto en cuestiones económicas, esto, lo otro. Pero, ¿qué se mantiene desde el origen? Y para mí, en el fondo, ya te lo digo desde un lado más personal, si querés, en el fondo tiene mucho que ver con esa necesidad, o sea, esa intención, ese gusto, por tratar de generar un espacio en el que me hubiera gustado tener a mí de chico. Cuando me sentía el bicho raro del liceo, porque leía historietas y la gente te decía, oh, pero sí, leyendo historietas, no sé qué, y yo sentía que no había nadie más que curtiera lo mismo, me hubiera encantado tener un espacio así, o más o menos parecido, ¿no? De ir y decir, pa, no soy el único en el mundo, no soy un bicho raro, digamos. Exactamente. Y creo que va un poco por ahí. Y yo lo vivo de esa manera también, por el público, porque veo cómo crece el público, entonces también te ves reflejado un poco en eso, y en creadores y creadoras de distintos palos que veo que también encuentran también ahí un lugar para reunirse y decir, che, a todos nos copa lo mismo. O si no nos copa, no lo conocíamos de antes, bueno, pero nos dejamos asombrar por eso. Vamos de curiosos y descubrimos un mundo que está buenísimo. Bueno, sábado y domingo, ¿en qué horario es? De 12 a 22 horas en la Antel Arena. De 12 del mediodía a 22 horas, y en la entrada se llevan el librito de pelo duro. Ah, sí, bien dicho, está bien, gracias. Sí, los 1.200 primeros de cada día se llevan un libro de regalo, que es el noveno libro de nuestra colección de clásicos uruguayos de historieta, y este año sí recuperamos dos novelas, porque se llamaban así, de pelo duro, que eran recopilaciones de las tiras de diario de él, que son de 1934 y 1938. Eran dos álbumes que estaban perdidos, en realidad. No estaban ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Un coleccionista conocido los encontró de casualidad, en Tristán Norvaja. ¡Wow! Los digitalizamos ahí con la gente de Anáforas y eso, y vamos a dar el lujo de regalarlo y hacer varios homenajes, en realidad, a pelo duro, que es como el prócer de la historia de Uruguay. Ahí queda clarísimo el espíritu de Montevideo Comix, de compartir y de hacer conocer, ¿no? Y de integrar a la gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, que han ido. Bueno, que sea un éxito como siempre. Espero que sí. Espero llegar con vos. Andás a ver. Andás a ver.